¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres que esté yo arriba? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Nuria y con Miriam. Bueno, saludad. ¡Hola, hola! Que si habéis visto mi vídeo de 50 cosas sobre mí, sabréis quiénes son, unas de mis mejores amigas. Y bueno, pues hoy vamos a hacer el Yoga Challenge, como podéis ver en el título. Y bueno, que básicamente consiste en hacer varias posiciones de yoga por parejas y bueno, sin matarnos, sin rompernos huesos ni nada. Esperemos que no pase eso. Esperemos. Esperemos que sabrá bien. Y pues empezamos. Entonces, dame este pie. ¡Ya, mira! ¡Sí! ¡Ya sano! ¡Ya! ¡Ya! Ahora no estoy atrás. ¡Ah! Espera, dame, pero la vez para... Os voy a poner de culo. O sea, así. ¡Ja, ya, ja! ¡Ya, ya, ja! Si quieres que te ayude, no me va a pasar. A ver, espera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un tobogán Tu pelo me hace la cosquilla ¿Ahora sí? Sí, sí Pues no tardes mucho porque Dios, no voy a aguantar tu peso, ¿eh? Dios, no tengo fuerza ¿Te paras? Y no hubiera salido corriendo Y yo se meto en medio, bueno... ¿Cómo ir así? Sí Ay, mierda ¡Ay! ¡No quiero! Sí, ya está Pero vamos a ponerlo bien sin movernos, que no se pone muy bien A ver, sí ¿Arriba? Yo estoy en medio A ver Bueno, no me da igual No me da igual, no me da igual Ay Dios mío, qué miedo ¡Ay! ¡No, no, no! Espera, sube, sube, sube Que yo estoy tomando la cámara Ay Dios mío, qué miedo Y ahora me voy a dar la cabeza ¿Aguantas? No mucho ¿No suelto? ¿En dónde? Intento ¡Ay! Ay! Me veía 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 Y yo tengo que ponerme ahora aquí Y ponerme así Sí, sí Exactamente ¿Y cómo coño hago eso? Ponte debajo Intento que ponga las piernas ¿Cuál primero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! 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 Tienes que tirar más adelante por eso Joder ¿Quién yo? ¿Cómo más adelante? Porque te tienes que quedar Te quedaban los pies aquí Y te tienes que quedarte aquí ¿Qué? ¡Buena! ¡Espera! 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 ¿Quieres que esté yo arriba? ¿Te ayudo? Sí ¡No te río! Vale ¿Así? ¿No? ¿Dejo? Sí, sí ¡Bien! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Uy! ¡Ya me he ido en el suelo! ¿Ahora quién le toca? Así ¡Uy! O sea, hidrar la mano es por el lado Sí ¿En serio? Y así, sí ¡Qué rato! ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Sí No está No está No está A ver, rodillas juntas Está bien A ver... No... Es el de aquí ¡Ostras! ¡Rodillas juntas! ¡Ay! ¡Eso! Se me abre el dedo ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿No llegas? ¡No! ¡Dolor! ¡Lo intento yo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Con quién? ¡Conmigo! ¡Ay! ¡Mas ya no voy a tener agua! Es que está bien ¡Así! ¿Y la cabeza qué? ¡Ay! ¡Así! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Ese culazo O sea, así No me ha fallado una mierda No me ha fallado No puedo No me coges Es que no, no voy a aguantar Yo es que me voy a dar No, yo te compro Se ponen las piernas, ponen las rectas Bueno, no lo has hecho, ¿no? Sí, está bien Joder, Nuli, pero es que tú te sabes a mi mi pierna, yo no Pues va, sigue ahí No me sale ya Pero si lo estás haciendo Y eso no lo hago ni de coña O sea, yo así como mucho Y ahora qué Así y los brazos así Soy flexible pero Yo también O sea, yo iba Ahora viene el de tres Yo no puedo Ya se muere Va, que quedan tres Que quedan tres Que quedan tres Vamos, vosotros podéis Para abajo No podemos Ya No pasa Ay, sí Sí Perdón No me haces mucho un bobo No Precimos los chavos de su Ábrete Sube Espera, espera Llego al tencho Me estoy resbalando Ya Gracias a todos Por venir Bueno Bueno Ya se acabó de pasar por aquí Esperamos que os haya gustado el vídeo Y nada Dejad en los comentarios Lo que os ha parecido Si queréis que haga más vídeos con ellas También me los escribís en los comentarios Y nada ¿Qué queréis decir vosotras? Dale a like Así que suscribiros Que los vídeos se están muy chulos Bueno Susana Ya las habéis escuchado Adiós Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto